A menos que el pitcher no lo descifre, porque hay pitchers que uno dice Ya, este cabrón, no puedo batear ni de embuste, ni en Playstation de bateo Como Bauer Exacto, está cabrón, ¿me entiendes? Cuando juegue Playstation contigo voy a... Yo en la Grandes Ligas, con los mejores bateadores y la mejor zona de strike, ¿me entiendes? Ya cuando tú estás en ese nivel de Grandes Ligas, la zona de strike es bien pequeña, tienes que trabajar con eso Por eso batear en la Grandes Ligas, yo no lo veo tan complicado Lo que pasa es que los pitchers que hay en Grandes Ligas hoy en día, pues tiran muy duro Tiran muy duro y la bola se le mueve de una manera tan impresionante Que eso es lo que está llamando tanta la atención en la Grandes Ligas, los pitchers Porque en realidad tú no consigues ya muchos bateadores que sean bateadores de 300 y te den 30 honrones Ahora te consigues más fácil un tipo que te dé 30 honrones en una temporada y te batea de 220 Sí, arriba de 300, un gistero lineero ya casi no por lo mismo que tú dices Y los que hay son latinos El béisbol ha evolucionado bastante, sigue evolucionando y va a seguir evolucionando Yo siempre he considerado que lo que sí va a seguir evolucionando y revolucionando va a ser los pitchers Los bateadores, ya los bateadores, o sea, crear ángulo, eso de crear ángulo, crear esto, crear lo otro, ¿no? O sea, el bateador que va a crear la habilidad para batear y poner la bola en juego va a batear O sea, el que no nació con esa habilidad no va a batear nunca O sea, tú por más que le puedas enseñar a una persona a hacer un swing bien bonito El tipo tiene que saber el túnel donde viene la bola Que si la bola no viene por ese túnel, o sea, no puedes ingear Porque los pitchers están muy nasty como para no salirte de ahí Si te sales de ahí, te van a comer Los jugadores profesionales, para que no lo sepan, dicen que Ustedes ven la pelota desde que el pitcher la tiene en la mano Y ven la rotación cuando sale también Entonces, de esa manera adivinan en fracciones de segundo que es lo que van a batear, ¿no? ¿Cómo se siente eso ahí? Pues mira, o sea, yo, a mí me gusta tomar mis turnos al bate según la situación del juego Yo, o sea, para mí, el béisbol siempre me va a dictar cómo batear y el pitcher Por ejemplo, si está empezando mi primer turno, ¿verdad? Y no hay nadie en base y pues estoy enfrentando mi primer turno contra el iniciador Me gusta siempre tomar un picheo ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo es la acción de brazo De cómo la reta se le mueve, cómo se le ve, cómo llega Cómo corre a través de la zona Cuál es su túnel, bien, para ver lo correcto, bien Porque, o sea, nosotros tenemos un Un perfil siempre del pitcher Todo jugador en el béisbol tiene su perfil Ya sea ofensivamente, defensivamente O como pitcher, ¿verdad? Pues cada pitcher tiene sus picheos Cómo se le mueve la bola, qué velocidad tira Y en qué ángulo tira lo de la bola Según el brazo Y pues a mí me gusta ver eso, todo eso Porque eso me da una información más o menos De cómo se le va a ver la recta Cómo se le van a ver los picheos rompientes Los cambios y todo eso Y pues ya tengo una idea de cómo enfrentármelo cuando llego al plato ¿Entiendes? Así no me lo haya enfrentado Pero entre más tú te enfrentes a un piche Más cómodo se te hace enfrentarle Adiós